Bienvenidos a Chicos TV Critican a Rod Contreras por usar mucho filtro Encuentran al gemelo de Rodrigo Contreras Confunden a Rod Contreras con su puesto video Dome Lipa anda detrás del novio de Mod Pantoja Cancelan a Rod Contreras por hacer convivencia en pleno semáforo rojo Por esta razón Rod y Dome terminaron Y además Rod Contreras se queda con Mango la mascota de Dome Lipa Bueno chicos empezamos con algo que le han estado diciendo mucho a Rod Contreras Y es que después de que se hiciera viral un video de TikTok En el que Rod Contreras mandaba saludos a sus fans Hey hola Jura como estas espero que este super bien Te mando un beso y un abrazo aparte Bye Y también para Chelsea Chelsea les mando un beso Bye Gracias Muchos lo empezaron a criticar y fue apodado el Rod Filtros Ya que haters afirman que Rod utiliza mucho filtro en sus videos de TikTok Y en persona es muy diferente Ya que cambia mucho su tonalidad de piel Y dicen que eso en persona Y bueno a mi parecer yo pienso que no debería de haber ese tipo de comentarios Para Rod ni para ninguna persona Todos somos iguales Y no debe de haber críticas sobre nada para nadie Y veo algo ilógico que lo critiquen sobre si tiene su piel más oscura o no la tiene Y bueno ya pasando a otra noticia Pero sin dejar de lado al Rod Contreras Encontramos al gemelo de Rod Contreras Ya que estaba circulando en TikTok un video en el que fans confundieron al Rod Contreras Con otra persona que la verdad se parecía mucho al Rod Ya que hasta yo confundí al chico Porque la verdad es muy idéntico al Rod Contreras Aquí te dejo el video ¿Verdad que si es muy parecido al Rod? Yo digo que puede ser su gemelo perdido ¿Tú qué opinas? Oigan y otra noticia que les traigo también es algo que pasó en TikTok Y que a todos nos confundió Y es que hicieron un trend en el que fans confundían a Rod Contreras en su último TikTok Y la verdad es que a todos nos confundió de primero Ya que en los comentarios del último TikTok de Rod le ponían Quedé así con tu video Rod Me gusta y te menciono en el video Quedarás así Aquí en etiqueto está potente el video Así quedé después de ver el video Me gusta y te etiqueto en el video No lo van a volver a ver de la misma manera Y bueno la verdad que todos seguíamos sin entender Hasta que vi de donde inició el trend Y fue este chico que hizo que todos confundieran a Rod Contreras Y no solo confundió a Rod Contreras Sino también a mí y a millones de fans de Rod Contreras Estoy segura Y eso sí que nos explotó la cabeza Y ya cambiando de tema Te traigo otra noticia que quedarás así Y es que un TikTok que subió Edwin Mendoza El novio de Mod Pantoja Nos sorprendió al ver que Domelipa comentó en su video Y le puso lo siguiente A lo que Edwin le respondió Ya te extrañamos Y la verdad que a todos se nos hizo raro Que Domelipa comentara un video O una foto de Edwin Mendoza Ya que nunca lo hace Y menos cuando sale solo él en el video Y se nos hizo extraño Porque como ya sabemos Domelipa le bajó ya un novio a Mod Pantoja Todos sabemos a quien le bajó ¿verdad? A Rod Contreras Bueno Y la verdad no se nos haría extraño Que le bajara también a Edwin Pero bueno Después del comentario que hizo Domelipa Muchos la empezaron a atacar Diciéndole lo siguiente Mod Pantoja Ojito con Domelipa Que esa quiere con todos Le responde a Edwin Y no le comenta al Rod Solo digo Zero hate Mod Pantoja Cuídate de Domelipa No vaya a ser que te quiera quitar a Edwin Mendoza Dome comenta los videos de Ingrid y Edwin Menos el de Mont Y bueno Este último comentario es la verdad Domelipa no comenta los TikToks de Mont Pero el de Edwin y los TikToks de Ingrid sí No sabemos qué pasa con Domelipa No sabemos qué busca o qué quiera Pero solo puedo decir De que Domelipa y Edwin ya se conocían hace mucho Y eran amigos Antes de que Edwin y Mont se conocieran Y bueno Lo mismo sucedió cuando Rod y Mont andaban Esta Domelipa ya conocía a Rod desde hace mucho Y ya después anduvieron ¿verdad? Así que no nos sorprendería si estos chicos andan Ya que se conocían desde hace mucho Y no creo que Domelipa se compadezca de su amiga Mont Ya que si una vez no se compadeció Esta vez no creo que tampoco se compadezca Y pasando a la siguiente noticia Cancelaron a Rod Contreras Después de que hiciera colaboración con sus fans Y es que Rod Contreras hizo una colaboración Con todos sus seguidores en Mazatlán Ya que él hace unos días Anunció que iba a ser una colaboración Pero que solo podrían asistir 100 personas Aquí te dejo el video donde aclara lo de la convivencia Sí, muchos me estaban preguntando sobre la convivencia que teníamos Que era en diciembre La pospuse para febrero Y mañana voy a ir al lugar Para comprar boletos Máximo 100 personas No va a haber más personas Todas con cubrebocas Y va a ser mi culo La verdad Y es que como sabemos A lo que él comentó en el video Dijo que la convivencia la tenía en diciembre Pero mejor la decidió hacer en febrero Y dejó bien en claro Que solo tienen que ir 100 personas No más Y todos con sus medidas Se llegó el día de la convivencia Y Rod Contreras subió unas historias En donde dice que ya se va a arreglar Y después avisa que ya va a ir para la convivencia Voy para allá Al final Rod se muestra con una careta puesta Y puso que todo salió bien Pero Rod subió un video a su cuenta Y le empezaron a decir muchas cosas Ya que los niños con los que grabó Muchos no cumplían con los requisitos Que él dijo De ponerse cubrebocas Y estar separados Pero ese video Rod lo eliminó Por lo mismo que tenía comentarios de ese tipo Yo opino que Rodrigo Contreras No debió hacer esa convivencia Ya que como estamos ahora No es momento para andar haciendo ese tipo de cosas Y menos si no cumples con las normas de hoy en día Pasando a otra noticia Super potente de Rod Contreras Y es que el tiktoker Explicó en un video Que subió a su canal de YouTube Que por qué había terminado con Dome Y él dijo que ya no estaban a gusto Ya que discutían por cosas muy pequeñas Entonces Rod Contreras dijo Que se cansó de todo eso E intentaron platicarlo Pero no se pudo Después Rod Contreras Fue hacia donde está Dome Para aclarar las cosas Pero Rod dijo Que vio a Dome ya diferente Y que mejor decidieron Ya cada quien Por su camino Aquí te dejo el video Donde Rod Contreras Explica todo eso ¿Por qué terminó tu última relación? Porque Ya no estábamos como a gusto En el sentido de que Peleábamos por cosas muy pequeñas Entonces como que me cansé Y pues Está ahí He intentado platicarlo No, no se pudo Yo volé para allá Para donde estaba ella O sea Yo volé a donde estaba ella Para ver si podíamos Agregar las cosas Supuestamente sí Ya vi que no Que no se pudo Y bueno O sea Todo chido Cada quien por su camino Y pues Yo se lo dije a ella Que cualquier cosa Aquí voy a estar Oigan Y también lo que nos sorprendió mucho Fue como Rod y Fer Se miraban en ese video Ya que se notaba la tensión Entre estos dos chicos Cabe aclarar Que Rod es mucho mayor que Fer Pero pues uno Nunca sabe Pero cuando Fer Le hizo la pregunta A Rod Contreras De que si anduviera con ella El Rod dijo que no Ya que él No anduviera Con una menor de edad Dice ¿Tendrías algo con ella? No Yo no anduviera Yo no anduviera Con una menor de edad Así es así La verdad Yo pienso que a Rod Simplemente No le gusta Para nada a Fer Porque si le gustara Le valiera la edad Y simplemente Anduviera con ella Pero él dejó Bien en claro Que solo son amigos Y también Le preguntaron a Fer Que que opinaba De los comentarios Donde decían Que le copiaba La ropa a Dome Y ella dijo Que nada que ver Ya que ahora que Fer Está en México Pues se la pasa Comprando ropa Y Fer dijo Que en México La ropa Es muy parecida Y aparte comentó Que ella tiene Su propio estilo Que no le anda Copiando a nadie Solo que los fans Se la pasan Comentando Todo el tiempo Que le copia a Dome Y eso No es verdad Es que hay veces Que yo me ponía ropa Primero Y las fans Hacían creer Que yo le copiaba La ropa a ella Igual la ropa Es para Que todos La ocupemos O sea X Aparte donde yo Ahora estoy viajando Mucho a México Como que aquí La ropa es toda Parecida Entonces no es como que Tengamos estilos Muy diferentes Oigan y pasando A la última noticia Y es que Dome Lipa No nos deja De sorprender Ya que hace unas horas Rodrigo Contreras Publicó en Twitter Mañana te veo Y puso de emoji Un mango Recordemos Que Dome Lipa Tenía un animal Que se llamaba Mango Entonces Dome Lipa Ya no lo tiene Ya que en sus videos Le comentan Vamos a extrañar A Mango A lo que ella responde Yo igual Entonces Esto nos dejó Con la duda De que no sabíamos Que había pasado Con Mango Hasta que Rodrigo Contreras Subió una historia A su cuenta De Instagram Y el tenía Al animal En su casa A mi se me hace Que Dome Lipa Y Rodrigo Contreras Se reencontraron Ya que Mango Era de Dome Lipa Entonces Dome Lipa Le regaló Mango A Rod Contreras Esto nos da una esperanza De que estos chicos Regresen ¿Dónde está Lurón? Ahí está En el cuarto De acá al lado Es que Les voy a contar El por qué Pepe Ya no está Aquí en el cuarto Ni el Lurón Lo que pasa Realmente es que Soy alérgica Al pelo de animal Literal Y sueltan mucho pelo Entonces Me despierto Mormada O sin poder respirar O con alergia Y los ojos rojos Entonces mejor Adiós Pónganse en otro cuarto Ok Que si no sé ¿Qué? No sé si recuerden A Mango El Lurón Que tengo Ya no voy a poder Tenerlo Porque Los Lurones No se llevan bien Con los conejos Y pues Pepe es Pepe Y Mango es Mango Aquí están los saludos Para las primeras 20 personas Que comentaron El último video Saludos para Galilea Rodarte Muñoz Para Rafaela Vargaseta Para Paola07 Para Marcelino Yagual Para Geraldine Las Prillas Y tu comentario Si tiene mucha razón Para Brigitte Funes Gracias por amar este canal Saludos también Para Valeria del Valle Sánchez Flores Hola Y muchas gracias Por estar suscrita Saludos para Marcela Rosales Hola Muchas gracias Saludos para Jimena Ochoa Saludos para Donal Chocobar Para Erika Sotelo Para Lisset Y gracias Para Kevin Doble F Para Rodrigo Silvera Para Carce Para Joel Rodríguez Para Dylan Lira Para Remborz BB Para Johanna Sinceros Y por último Para Salazar Raya Así que si tu quieres Saludos en el siguiente video Solo en las primeras 20 personas Que comenten este video Les estaremos Mandando saludos Chicos TV Te lee en los comentarios No olvides dejar tu pulgar arriba Y suscribirte Y suscribirte Y suscribirte